Una vez que se lleva a cabo una rehabilitación con arado y con maquinaria pesada en una pradera que lleva perdiendo su población, es muy importante resembrar con semillas de buena calidad. Para eso vinieron estos técnicos para platicarnos y darnos algunos tips de cuál es la semilla más recomendable para estas regiones. Tiene que tener, por ejemplo, mucha germinación, no puede venir contaminada en los bultos con otra semilla que vamos a introducir en nuestros pastizales. Esa es la base, es una de las prácticas, el manejo de pastizales y la semilla. El otro es la fabricación de bloques nutricionales. Esto en otras partes del país ya está llevándose a cabo de manera exitosa. ¿Qué es esto? Se fabrican esos cuadros con melaza, con urea, con alfalfa. Lo que busca ese bloque es un balanceo de raciones para proporcionarle al ganado, en tiempos de mucha sequía, pues algunos elementos que no los encuentra fácil en la naturaleza, no los puede obtener fácil. Entonces, en esos bloques se le van a suministrar. Son puras cosas naturales, económicas, pero muy balanceadas, que traen la cantidad de proteínas, carbohidratos, macroelementos, microelementos que el ganado necesita. Y se van a fabricar de acuerdo al ganado que se le va a suministrar, incluso a la fauna. La fauna le entra sabroso, el venado y eso. Entonces, en eso, estas pláticas nos las van a dar ahorita para ir iniciando con estos bloques aquí en Nuevo Laredo. Gracias.